...políticas neoliberales. Me parece que nosotros ya hemos dado vuelta a esa página, ya sabemos qué es lo que pasó con esas políticas neoliberales, y lo que nosotros hoy tenemos que hacer es cuidar todo lo que tuvimos y mejorarlo, ¿sí? Por supuesto que hay cosas que están mal hechas y cosas que no se hicieron y que hay que mejorarlas, pero se hizo muchísimo en estos 10 años después de la devaluación, y después de todas las políticas neoliberales que hemos tenido... De ninguna manera dice, se hizo hasta tal momento y después no. No, 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 no. Después de la devaluación, otra devaluación. Está bien, pero esto tiene que ver... Se hizo muchísimas. Después de la devaluación de Duvalde, y hubo otra devaluación, que no podemos cuidar. La de Duvalde. Tiene que ver también con eso que vos decías al principio, que la economía, todas las economías del mundo tienen ciclos, ¿sí? Y cuando los ciclos son bajos, todos tenemos que apuntalar y poner el hombro, ¿sí? No podemos retroceder y que se salve quien pueda, ¿sí? Todos tenemos que poner el hombro. Y por otro lado, que hubo un golpe de mercado, porque acá cuando se habla de dos épocas, no se habla que el mundo entró en la peor crisis de los últimos 50 años, la crisis de 2008-2009, y también todo el contexto de lo que pasó con los intentos destituyentes de estos dos años. O sea, cuando el señor Mariano Grondona, por ejemplo, decía, este gobierno no va a terminar, todo lo que pasó con el campo, todo lo que pasó con los intentos de una restauración de derecha antes de que lleguen las elecciones. Y ahora, todo lo que está pasando con los fondos buitres, este ataque fenomenal que hay sobre la Argentina. Entonces, evidentemente que tenemos problemas, hay una desaceleración del crecimiento. Es cierto, nos preocupa todo lo que pasa en el mercado de trabajo, pero el gobierno se está ocupando como se ocupó en el 2008-2009, que en una crisis enorme del mundo capitalista, prácticamente no hubo aumento del desempleo. Entonces, yo creo que cuando uno analiza un fenómeno, hay que ver los contextos, porque si no, hay que ver qué pasa con Brasil que ha desacelerado, cuál fue la evolución de la industria automotriz, o sea, que hubo una fuerte caída de la demanda internacional, qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando con China, que baja su crecimiento. Entonces, si uno junta el shock internacional con el intento de evaluador de enero que trató de llevarse puesto el gobierno y este modelo, y buscar una restauración de derecha para una nueva década, creo que uno puede darse cuenta de por qué pasa lo que pasa. Vicky, ¿la culpa tiene el gobierno o los empresarios? A ver, yo creo que hay empresarios que son inescrupulosos, empresarios que trabajan bien, y un gobierno que no ha controlado a esos empresarios y que no lo ha hecho en estos años. La fuerte concentración en los mercados, en el mercado argentino, la fuerte concentración que hay, genera también inflación. Y eso es responsabilidad del gobierno. Vos hablabas de las telefónicas. Nosotros tenemos un proyecto de ley para que la telefonía móvil sea, por ley, un... Servicio público. Un caro. No sé por qué no. Bueno, porque nadie lo quiere tratar. ¿Y por qué nadie lo quiere tratar? Porque es cierto. Porque nadie quiere... O sea, porque el gobierno no quiere hablar mal de las telefónicas. ¿Y qué pasa con cada uno de los rubros de nuestro país que está concentrado? ¿Por qué no hubo políticas para desmonopolizar esos rubros concentrados en nuestra economía? Yo creo que hay una gran responsabilidad del gobierno porque las responsabilidades son distintas. Que el sector privado juegue para él, está bien, es el sector privado. Ahora que los públicos también jueguen en amistad con sectores de ese sector privado, es responsabilidad del gobierno. Y no le podemos echar toda la culpa a los que quieren voltear el gobierno. La verdad es que todo... El arco político se ha unido. Yo hay algo que no entiendo. Algunos dicen que no se hizo nada con las empresas. Ahora, uno lee a la nación, a Clarín, y dice el chavismo, las amenazas, se viene el comunismo. Bueno, lo que no entendés es que hay diferentes sectores en la política. Bueno, entonces, por un lado, me parece entonces que el gobierno ha hecho mucho, ha confrontado mucho con los sectores de privilegio. ¿Con qué sectores? Veamos la ley de medios, cuando se habla de concentración, la ley de medios. ¿Pero con qué sectores confrontamos? Bueno, me remito a lo que dicen todos esos sectores del gobierno. ¿Por qué no analizamos los problemas? Si hay empresas concentradas, SIPF, por ejemplo, fue el que más aumentó los precios en el último año de los combustibles. Que es el primer eslabón de los costos de cualquier sector, transporte. Además, las empresas concentradas. Hubo alguien que la alentó, fue Guillermo Moreno. ¿Vos te acordás que decía? Yo prefiero hablar con cinco empresas y no con cuarenta. Segundo, estas empresas permanentemente vivieron en la Secretaría de Comercio. Era de lo que se jactaba Moreno. Las empresas concentradas no aumentan los precios porque yo las tengo controladas. Entonces, Vanoli... Entonces, parece que el Estado intervenía. Porque yo te escucho a vos y te quejas de que intervenía. Y escucho de otro lado porque no intervenía. No, no, sí, a ver. Lo que te estoy diciendo es que el Estado intervenía, pero intervenía para... Bueno, es bueno que el público vea cómo hay una sinergia entre... Se corre al gobierno por derecha y por izquierda. No, no, no. O sea, con una funcionalidad absoluta. Cuando este gobierno precisamente ha hecho lo que no se hizo en 50 años y le ha puesto un gozo a los sectores empresarios como ningún otro gobierno no lo hizo en estas décadas. Mirar un poco lo que pasa en la realidad porque hay que mirar un poco lo que pasa en la calle, ¿sabes qué? Hay que salir y ir a comprar un vasito de yogur que sale 13 pesos. Bueno, 90% de crecimiento en 10 años. Eso es lo que hay que mirar. Y eso lo fomentó la intervención del gobierno a favor de algunas empresas. Verá que esos motores los perdiste. Entendé que la inflación estaba en el... No pasó nada en el mundo. Me parece, no, en Estados Unidos, en Europa no pasó nada. Pero Paraguay sigue acumulando reservas, Uruguay sigue acumulando reservas, Perú sigue, no me hagas decir esto. Si vos sabés que no es así. Bueno, ¿cuál es la alternativa al endeudamiento entonces? O sea, las reservas están para ser usadas. Cuando se reducen es por un mecanismo anticíclico. Vos coincidís que los motores que se tuvieran... Se ha pagado la deuda externa que se generó en la década del 90. En vez de generar... Se creció como nunca se creció en la historia. Perfecto. No, yo creo que está... Dos minutos solamente sobre lo siguiente. Este es un plato recalentado. Yo estoy aburrido de escuchar el contexto y que vino Mañeto. Acá le tiran que aumentaron las naftas. Acá le tiran que aumentaron las naftas. Entonces uno contesta que aumentaron las naftas una barbaridad. Viene con el contexto. Elige las preguntas, las respuestas. El tema de hoy creo que era el empleo. Hay una crisis industrial. Cayó enormemente la industria automotriz que era una atracción de la industria. Hay una perspectiva de que caiga todavía más. En general toda la industria en la construcción también hay una crisis inmobiliaria. Y eso afecta a la fuerza de trabajo. Yo señalé Donnell y Lea. Les puedo señalar calza en la alimentación. Pirelli. Están cerrando Pirelli. El gobierno los hizo responsables el otro día. Dijo que la izquierda estaba jugando a... ¿Por él? Están cerrando. Y nosotros estamos luchando contra los despidos. Y Pirelli, onda. Cerró el frigorífico de esta empresa brasileña, Mafre. No Mafre. No me acuerdo el nombre. Pero... Estancia de Córdoba. Luis Guillón. Una de las principales exportadoras. Están despidiendo. ¿Quién paga la crisis? Los trabajadores. Cualquiera sea el contexto del mundo. Bueno o malo, un país tiene gobiernos para superar el contexto que lo tiene enfrentando. ¿Y quién paga la crisis? La crisis la están pagando los trabajadores. Y desde el gobierno fogonean un ataque contra los que luchan. Contra que la crisis la pagan los trabajadores. Y contra los que proponen en el Congreso de la Nación proyectos de leyes que se suspendan. Que no que se suspendan. Se prohíban las suspensiones y los despidos. Y se repartan las horas de trabajo. Este es un planteo. Jorge. Frente a este planteo, si hoy tenemos señal de la Telefónica o no, que creo que es fundamental. Finalmente, en estos 10 años, Telecom y Telefónica tuvieron la mayor concentración de telecomunicaciones que se conozca en el contexto universal. Silvina, ¿se puede prohibir por ley las suspensiones, los despidos? ¿Sirve? El Congreso puede proponer distintas herramientas. Pero me parece que lo importante es que hoy el Poder Ejecutivo Nacional y el Provincial también tienen elementos para luchar contra el desempleo. Y lo están utilizando. Claramente habrá algún sector que quiere una medida y habrá otro sector que quiere otra medida, ¿sí? Pero el Poder Ejecutivo tiene elementos. Si el Poder Legislativo, además, el Congreso de la Nación, la legislatura nuestra, nos dan otros elementos que coincidan con efectivamente lo que quiere hacer el gobierno, bienvenido, ¿sí? Pero me parece que hoy el gobierno tiene los elementos y los está utilizando. Yo propuse, perdón, un ejemplo solo chiquito como instrumento. Sobre esto de las 6 horas, en el año 2002 yo era legislador de la ciudad y se aprobó con el 75% de los votos en la legislatura la reducción de la jornada laboral en el subte a 6 horas, pero no por tema de despido, sino por insalubridad. ¿Ustedes vieron que haya quebrado rollo? No quebrado rollo. Donnelly quiere aplicar el sistema americano de producción, por eso despide gente. Esto es una extorsión. Quiere que se laburen el domingo. ¿Cómo intervinieron apoyando a los trabajadores? Y por eso le están haciendo una denuncia penal. Por eso en el caso de Donnelly estamos haciendo una denuncia penal. No, correcto. Está bien, no, no, pero es una denuncia penal. Pero una denuncia a la SEC. No, no, la denuncia penal. La ley de delitos económicos. La ley de delitos económicos. La ley de delitos económicos. ¿Estás en contra de una ley de delitos económicos? Estoy en contra de la ley de delitos económicos. Yo te estoy hablando de otra ley. ¿Estás confundiendo la 26.733 con la 26.734? Estoy de acuerdo con Vicky. ¿Estás en contra de la ley que penaliza el delito de guante blanco? Que es la 26.733. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en contra de la ley de delitos económicos. Pero entonces apoyan a los trabajadores. Yo apoyo a los trabajadores permanente. Apoyan ellos. ¿Sí? Bueno, entonces tenés que hablar con Perdi y decirle que le deje de dar palos a la compañía de Bueno, yo hago denuncia penal. No solo soy jarabe de pico. Actúo. Lo que te dicen los empresarios es, bueno, la ley de abastecimiento, la ley antiterrorista, qué sé yo, alejan las imágenes. Por eso, pero... ¿Eh? Alejan las imágenes. Pero por otro lado parece que estamos a la derecha de la derecha, ¿no? O sea, creo... Son leches votadas por el Congreso, son instituciones. Son leches votadas por el Congreso. Son instituciones. La ley de abastecimiento, nuevamente, cuando uno, si quiere mirar legislación comparada, se trata de cuestiones mínimas de defensa del consumidor. Así que de nuevo, ¿no? Estamos en un debate... Vanol y un minuto sobre esa ley de abastecimiento. Tomemos, es interesante, tomemos un minuto de la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento no contempla la intervención del Estado para reincorpor a los trabajadores despedidos. No la contempla. Bueno... Cuando se trata de defensa de los trabajadores, la contempla. La Presidenta cuando presentó el proyecto de ley dijo que, a ver, que el Congreso puede actuar y se pueden introducir las modificaciones. Sí, sí. Es muy permeable. Es muy permeable el Congreso, el bloque mayoritario del Congreso, a introducir modificaciones. Bueno, veamos el debate y veamos todos los mecanismos. Yo creo que lo importante, en este caso, en Donner y en todos, es que todos los trabajadores puedan mantener su fuente de trabajo y hay que discutir. La gran fuente de atracción de la gente. Yo me quiero mudar al país de ellos. Me permiten a ver si... Bueno, es Argentina. Sí, claro. Nos quedan tres minutos. Vamos a hablar en orden. Vasco de Bendiguren. Yo creo que este debate es ante la emergencia. Y bueno, y uno pide en cualquier tipo de un día, se puede analizar. Lo importante es que no estamos discutiendo cómo volvés a crecer. Todo esto se resuelve el día que cambia la tendencia. El día que volvés a crecer. El día que podés, como se pudo en un periodo, que la inflación vaya por detrás del salario. El día que podés volver a generar empleo. Y esas... Hoy no estamos discutiendo ninguna de estas herramientas. Si creemos que las herramientas son estas, perseguir, intervenir, meter... Yo que sé, cuando vos tenés que volver a crecer, necesitas plata. Hoy la Argentina tiene un problema, tiene un problema claro de dólares. Los dólares no los podés fabricar. Se generan por dos vías. O tenés un comercio favorable exterior, es decir, que le vendés al mundo más de lo que compras. Y ahora necesitamos que sea con valor agregado porque bajó la soja y necesitamos más dólares. O a través de plata que entrá de inversiones. Hasta que no se resuelva el sector externo, que espero el gobierno lo haga bien. Eso no se resuelve. Y hasta que vos no inviertas esos mayores dólares de la balanza comercial con valor agregado, no van a llegar. ¿Por qué no ponemos la energía ahí? Que este periodo virtuoso que te digo al principio ya lo logró. Estamos hoy en otro camino. Esta experiencia no dio resultado. Podemos hacer debates, estudiantiles, universitarios. Pero lo que no vamos a hacer es volver a crecer. Tasia de Mendigura en Silvina, Bataques. Me parece que también lo importante es que la política no sea una reducción a titulares. Porque honestamente me parece que se dejan de discutir un montón de cosas para simplemente generar un titular que al día siguiente salga en los medios y no se llega a discutir las cosas de fondo. Me parece que este gobierno está ocupado en hacer que el país crezca. Claramente si crece y la torta es más grande, nos beneficiamos todos. La industria, el campo, los trabajadores, todos nos vamos a beneficiar. El Estado va a tener más recursos para poder invertir más, claramente. Me parece que tenemos que dejar de hacer este reduccionismo político que se escucha muy seguido últimamente. ¿Jorge? Bueno, una sola observación sobre eso de que si crecemos, nos va a fenómenos a todos, ¿no es cierto? Hay un elevado nivel de pobreza. Algunos se la llevaron con pala y una inmensa mayoría no se la llevó. La teoría de que el crecimiento derrama, creo que ustedes lo han tratado de refutar ustedes mismos. Ahora están volviendo a esa tesis. Nunca estuvimos de acuerdo con la teoría del derrame. Yo creo, pero es lo que acabas de explicar. Yo creo, pero es lo que acabas de decir. Es lo que acabas de decir. Nunca estuvimos de acuerdo con la teoría del derrame. Lo que quiero decir es esto. Dos cositas, dos. Desempleo del 25, 2001, desempleo del 100. Salarios en dólares en América Latina, los más altos de América Latina. Ya termina de corregir. El primer planteo que me parece que hay que dar importancia a lo que dice Mendiguren, porque es de nuevo la salida de la devaluación. A nosotros nos sobran los dos. No, no, a la Argentina los dólares les salen por las orejas. Están todos depositados afuera, porque la clase social que dirige este país, que es la clase capitalista, los ha fugado. Se calcula que tienen 300 mil millones de dólares. Y ahora quieren que vuelva con el premio de la devaluación. Ese es el punto central. Acá creo que estamos ante un viraje muy serio, muy serio, y creo que Massa, Macri y Scioli representan ese viraje. Basta escucharlo a Marangoni. Hay que reendeudarse. Y está claro que la exigencia del capital internacional para reendeudarse es devaluación y levantamiento del CEPO, libertad, etcétera, etcétera. Los trabajadores nos tenemos que oponer a este viraje que significaría que los trabajadores vuelven a pagar por cuarta vez la cuarta crisis que armaron los que no son los trabajadores. Gracias, Santamira. Bueno. Vicky. Bueno, me parece importante que todos entendamos la crisis en la que estamos, que miremos un poco los que más sufren. Ante cada crisis, cuando hablamos de crisis, los que sufren son siempre los mismos. Porque durante estos 10 años de crecimiento, que como decían de Mendigura, se creció, al principio de la década se creció, no había inflación, el núcleo duro de la pobreza no se tocó. Los pobres siguen sufriendo lo mismo y hoy a esa masa de pobres que no se tocó, le agregamos la clase media que nos llega a fin de mes. Entonces, hay que empezar a mirar el país que realmente tenemos y tomar las decisiones políticas que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la mayoría y no de la minoría que siempre se privilegia. Y no esconderse detrás de discursos que suele, parecen que son de izquierda, pero que en realidad lo que hacen es esconder medidas de derecha. La aplicación de la ley antiterrorista con la excusa de una empresa, que le podrían estar aplicando cualquier... Hay otras leyes que le podrían aplicar para sancionarla, si es el caso de que hay que sancionarla, y proteger el empleo, que es lo que nosotros pedimos, es una verdadera vergüenza porque esa ley antiterrorista se la aplicaron primero a los asambleístas de Andalgalá y segundo a un periodista en Santiago del Estero. Entonces, vamos a seguir pidiendo que esa ley no exista más porque es una ley de derecha impulsada en los gobiernos de derecha del mundo, incluso gobiernos militares como el de Pinochet en Chile. Entonces, me parece que hay que dejar la hipocresía de los discursos y empezar a mirar a esa masa de pobres y a esos sectores medios que hoy no llegan a fin de mes y no pueden comer. Gracias. Gracias. Alejandro Romero. Bueno, de nuevo, hay problemas, creo que es bastante claro cuál es el contexto y cuál fue, digamos, el contexto interno también, pero lo cierto es que creo que si uno la mira en la década y no sólo al principio, porque si uno mira lo que pasó en el 2010 y en el 2011 ve crecimiento con recuperación y creo que la gente lo ha reconocido porque en el 2011 no se puede sacar un 54% si es todo malo. Creo que este gobierno democrático fue el gobierno democrático que más hizo por la justicia social desde el primer gobierno de Perón. Y evidentemente estamos en un contexto que no ayuda, pero bueno, creo que es muy importante que todos puedan dar sus ideas, cómo van a implementar sus ideas, para ver realmente cuál es el futuro y cuál es la perspectiva. Y otra cosa, nuevamente, no hay que confundir leyes. La ley que se va a aplicar en el caso de Donnelly es la ley 26.733, el artículo 309 del Código Penal, que es el que penaliza el delito de guante blanco. El delito que se impulsó la información privilegiada, la manipulación de los mercados, no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo, que es otra ley y que no se aplica en este caso. En el caso de Donnelly, esto es lo que se hizo, denuncia penal a instancia de la FIP, denuncia ante la SEC, porque hay una quiebra y una quiebra conexa, una quiebra que tiene mucha pinta de ser dolosa y habría, digamos, semiplena prueba de que hay delitos económicos y esto que se hace en el caso de Donnelly es para proteger a los trabajadores, precisamente para que estas prácticas empresarias no se hagan, no para castigar a los trabajadores. Muchísimas gracias a todos. Les dije cuando empezamos en el siglo XXI, en Argentina no podés hablar por teléfono, ya no podés hablar más por teléfono, directamente. Una llamada de cinco minutos se te corta cinco veces. Ahora vamos a ver por qué se te corta el teléfono.